Hola amigos, soy Sifan. Hoy día voy a conversarles acerca de este efecto maravilloso que se llama el guagua. Y para eso estoy acompañado aquí de esta rica guitarra G&L Tribute Legacy. Así que bueno, primero vamos a partir dilucidando para quienes no saben qué realmente es el guagua. Todos sabemos que es un efecto que hace que la guitarra hable un poco. En el fondo es un efecto que genera expresión en la guitarra. El guagua que es técnicamente, técnicamente es un filtro de audio, un filtro de paso de banda que pasa a través de ciertas frecuencias por donde la guitarra suena en el rango en que suena la guitarra. Es un bandpass, la forma que se ve en el ecualizador es como así y hace un barrido de frecuencia según uno sube o baja el pedal. Que sería algo como esto. Más bien así. Para que se note más un acorde. Emula un poco el efecto que hace la boca entre una O y una A. Más que guá es un común O. Y bueno, el primer efecto que se acuerdan seguramente es el de las películas de acción y que es un efecto rítmico que es muy rico acompañar la batería con esto. Y una vez que ya tenemos ese ritmo podemos empezar a agregar ciertas notas. Prácticamente un instrumento de percusión. Otra forma de usarlo también es con un acorde y acompañar según el mood de la canción, acompañar y ambientar un poco. Por ejemplo, acompañar lentamente o haciendo ritmos con el movimiento del barrio de frecuencia. Pueden hasta hacer música de película. Pueden hacer eso mismo pero en diferentes ritmos como atresillado. Otro uso muy querido para este efecto es para darle expresión a las notas solas. Cuando uno está haciendo una melodía. Una cosa que me gustaría comentar también es que cambia mucho el sonido del guá con el diferente posición de cápsula que uno ocupa en su guitarra. Y obviamente con diferentes guitarras. Pero, por ejemplo, para hacer acorde a mí me gusta harto la cápsula que está más cerca del mango. Porque rellena más. Y para solear me gusta más, o para un sonido más fuerte y más que se note más el guá, más medioso, ocupo la cápsula que está más cercana al puente. Ahora sí, a todo esto le agregamos un poquito de distorsión. Le agrega más expresión, todavía más le da un poco más de histrionismo a la guitarra. Entonces podemos llegar a cosas como... También cuando vayas a solear. Te ayuda harto a darle expresión a tus solos en la guitarra. O como lo hacía Jimmy también para poder partir una canción acoplando, encontrando la frecuencia apropiada. Esos son mis comentarios acerca del guaguá y de ciertos tipos de uso que le pueden dar. Lo ocupo mucho con este lick de guitarra que hizo mi querido amigo Cabezón, de Chancho en Piedra, del cual ahora yo estoy tocando sus guitarras, que él creó. Y siempre esta canción prende y parte con la guitarra y con el guaguá, así que es muy característico. Entonces, por ejemplo, eso sin guaguá. Es rico también, pero cuando le metí guaguá... Así que nada, esos son mis comentarios acerca de este efecto guaguá. Vine acá a Audio Música y me compré este chiquitito que está acá. Si les puedo recomendar algo para partir es un guaguá como ese, donde ustedes pueden ajustar a su gusto el guaguá. A mí me gusta este porque puedo expresarme bastante. Guaguá, 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 guaguá. Bueno amigos, eso fue mi... Oh, ¿cómo era la guaguá? ¿Mi cápsula? Bueno amigos, hasta aquí llegó este contenido dedicado al guaguá. Fue hecho con esta guitarra, que pueden encontrar aquí en Audio Música. Nos vemos en una próxima oportunidad. www.unicor.acopulm.com Bien done! www.unicor.rox.gov